¿Qué pasa si el defensor no nos atiende? 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 Yo soy optimista en el sentido de que en los próximos años se va a revertir el proceso de degradación y de deterioro porque cada vez hay más una conciencia, primero social como le dije recién, después en la agenda de los funcionarios en el sentido de que hay que cuidar el ambiente que es un bien público inapropiable por parte de los individuos, digamos, es algo que pertenece a las comunidades de todos y no solamente de todos los que estamos ahora, sino también de todos los que van a estar dentro de muchos años. De manera que en ese sentido soy optimista, sin perjuicio de que no podemos dejar de ver las grandes problemáticas actuales que deben ser abordadas. Por ejemplo, la cuestión de la cuenca Martanza-Riachuelo en la cual hay muchos actores sociales y muchos actores estatales involucrados, incluyendo la Defensoría del Pueblo de la Nación, con una sentencia de la Suprema Corte que estableció un plan de saneamiento que debe cumplirse. Y otra de las cuencas importantemente contaminadas es la cuenca de Río Salidulce que nace en Salta y termina en la provincia de Córdoba y que lamentablemente produce esta grave problemática en el embalse de las extremas de Río Hondo con una recurrencia en relación a la mortandad de peces fundamentalmente por los contaminantes y por la falta de oxígeno del agua en determinadas épocas del agua. La Defensoría está interviniendo en el tema de la cuenca Salidulce, no solamente la Defensoría de la Nación, sino que se ha constituido un Consejo de Defensores del Pueblo, integrado por los defensores de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, de Córdoba y por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que permanentemente estamos monitoreando, exigiendo información y exigiendo medidas, fundamentalmente al gobierno de Tucumán y Santiago del Estero, en relación a la reconversión industrial de los frigoríficos, de las histéricolas y de los ingenios azucareros, principalmente en la provincia de Tucumán. Aunque no son los únicos contaminantes, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay ciudades enteras que no tienen sistema de saneamiento cloacal y eso también produce. Así que, sí, estamos en el tema y conocemos la problemática y cada dos meses tenemos reuniones y tenemos reuniones con funcionarios de la propia provincia, principalmente de Tucumán, quienes nos van explicando algunos avances que ha habido en relación a la reconversión industrial.